Y finalmente, ¿somos diferentes del mundo en nuestra filosofía de la vida? ¿Son nuestras prioridades iguales que las del mundo? ¿Es la familia y la iglesia puntos centrales en nuestras vidas? ¿O lo más importante son tus sueños, tus placeres, tu comodidad? ¿En tus prioridades está solamente tú, tú y tú? ¿En tu uso del tiempo todo gira en torno a ti? El denominador común de la verdadera religión, nos dice Santiago aquí, es que afecta a todo nuestro ser. Afecta a nuestra forma de hablar. Afecta a nuestro bolsillo. Afecta al uso de nuestro tiempo. Y afecta, por supuesto, a nuestra mente. Y que Dios sobre en nosotros aquella religión verdadera que afecte a todo nuestro ser. Terminamos en relación. Afecta al uso de nuestro ser. 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 Gracias.